Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Estamos reunidos hoy para celebrar un nuevo convenio de colaboración, de cooperación entre Claxo y en esta oportunidad, con muchísima alegría, anunciamos que tendremos la posibilidad de establecer una alianza de cooperación con el Parque Cultural Valparaíso de Chile. El Parque Cultural Valparaíso nos lo comentarán nuestros compañeros, compañeras, que hoy están aquí presentes, pero muy sucintamente tienen como misión crear, estudiar, estimular, promover, coordinar y difundir iniciativas destinadas al fomento del arte y la cultura. Temas que dentro del equipo de gestión de Claxo han sido colocadas como temas prioritarios dentro de la agenda, en tanto y en cuanto eso conecta no solo con el campo y el mundo de las humanidades, sino también con la más amplia esfera de la circulación de las ideas y de la colaboración entre la academia y los espacios culturales y de difusión. En ese sentido, esta alianza tiene como propósito desarrollar un conjunto de tareas en colaboración que tienen que ver con el área de publicaciones, que tienen que ver con el área de movilización del conocimiento, con el área de formación y seguramente con tantas otras que puedan ir nutriendo esta alianza. Pero voy a dejar aquí este prolegómeno y quiero darle la palabra a la secretaria ejecutiva de Claxo, Karina Batiani, que va a ampliarnos el punto. Karina. Muchas gracias, Nicolás. Y es un gusto saludar a todos, a todas y especialmente a Eric y a Nélida, con quien hoy estamos firmando un acuerdo de cooperación, de colaboración con el Parque Cultural de Valparaíso, Chile, justamente en las áreas en las que ambas instituciones trabajamos, en el área de formación, en el área de investigación, de movilización del conocimiento y de difusión del conocimiento, en torno a temas que son de interés y prioritario, tanto para Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, como para el Parque Cultural de Valparaíso. Y para muestra de ello, ya hemos avanzado en esta cooperación con la publicación muy reciente de dos libros sobre memorias, en la temática de memorias y derechos humanos en Chile. Tema que, por cierto, es de absoluta prioridad y actualidad, no solamente en Chile, sino en toda América Latina y el Caribe. Y aspiramos, entonces, a partir de este convenio, de este acuerdo que estamos realizando, a seguir profundizando estas relaciones y estas actividades. Memoria y derechos humanos, estamos viendo allí los libros que ya salieron publicados, como decía, es un eje central para Claxo, tanto que tenemos una propuesta de formación específica, una especialización específica en estos temas, además de que, por supuesto, lo abordamos también en el área de investigación. Damos, entonces, inicio a esta actividad de firma del convenio, de sellar lo que ya venimos haciendo en conjunto por medio de este convenio de colaboración y expresamos desde Claxo, bueno, el beneplácito, la alegría de poder estar profundizando hoy los vínculos con el Parque Cultural de Valparaíso. Muchas gracias, Karina. Nos gustaría muchísimo, entonces, ahora, escuchar a Nélida Pozo Cudo, que es la directora ejecutiva del Parque Cultural Valparaíso. Nélida. Hola, bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Para nosotros es muy importante, hoy se llama un acuerdo de colaboración, de cooperación tan importante, además, entre las instituciones hoy día para desarrollar los proyectos que nos convoca, proyectos artísticos, culturales, en base a la memoria, de los derechos humanos. Por lo tanto, estamos muy contentos. Solamente quiero contarles que desde Valparaíso tenemos un espacio cultural maravilloso, es un centro cultural y además es un sitio de memoria y además tiene una tremenda vocación territorial, por lo tanto, somos un espacio, por decirlo de alguna manera, único en la especie en nuestro país y en ese sentido estamos desarrollando procesos artísticos, culturales, memoriales, vinculados a los procesos de producción estética y simbólica, que nos permiten vincularnos con las comunidades diversas que son parte de los públicos, de las comunidades que nos visitan y con quienes estamos trabajando regularmente. Para nosotros es importantísimo, la firma de este convenio nos va a permitir desarrollar nuevos conocimientos en torno a la gestión de este espacio, a la gestión de los contenidos que son relevantes hoy día en la sociedad chilena y latinoamericana. Nosotros lo comentábamos en un comienzo, estamos viviendo un proceso importantísimo en Chile, estamos a la puerta de comenzar la discusión en torno a una nueva constitución para Chile, que también va a señalar el nuevo modelo social que vamos a vivir en Chile, o que Chile sueña para sus próximos años. Por lo tanto, también como espacio cultural y sitio de memoria, queremos estar en esa discusión, queremos estar generando conocimiento, memoria, en torno a esos temas tan relevantes que van a estar hoy día en debate en nuestro país, y creemos que esta alianza con CLACSO nos va a permitir poder desarrollar todo este proceso, poder desarrollar investigación en conjunto, procesos de formación para las ciudadanías críticas, procesos de difusión y tal como lo señalaba Karina. Nosotros ya tenemos un primer resultado muy concreto, que es la publicación, que ha tenido muchísima, muchísima aceptación en nuestras páginas y en este trabajo colaborativo. Así que estamos muy felices con este primer paso y queremos tener muchas otras publicaciones y otras alianzas y otras colaboraciones para cumplir con este objetivo común de ambos países y Latinoamérica, que es tener una ciudad en un contexto de un país o una Latinoamérica con un mejor vivir, con un buen vivir, y una Latinoamérica integrada, incluida, con menos desigualdad, donde la cultura, las artes y el patrimonio estén al centro del desarrollo de estos países. Así que muchas gracias por este convenio. Muchísimas gracias Nélida por estas palabras, insistimos, es para Claxo también un gran orgullo y una gran oportunidad poder articular con el centro, para poder también a través de la alianza plasmar todo lo que tiene que ver, bueno, con una preocupación vinculada con las humanidades, decías vos también con la estética, Karina mencionaba, con el campo de los derechos humanos y de la memoria. Creo que, y creemos que ahí hay un potencial muy importante, pero mi compañero Erick Fuentes, responsable de gestión del patrimonio, seguramente va a poder ampliar un poco más esta última idea. Erick, si querés tomar la palabra. Muchas gracias, saludarlas a todos por este espacio, ¿verdad?, de articulación entre Claxo y el Partido Cultural de Valparaíso. Para nosotros, como ha dicho nuestra directora, es muy importante esta alianza, viene a consolidar un ciclo de trabajo, un ciclo de cambio, no solamente de nuestra institución, sino que también del país. Nosotros, como un centro cultural, sitio de memoria, estamos trabajando, ¿no?, sobre las memorias del pasado reciente de Chile, pero también sobre las luchas, los proyectos inconclusos y las resistencias del presente, ¿no? Y en ese encuadre, entonces, de proyectos, se empieza a abrir, ¿no?, una línea de trabajo permanente que se vincula a los desafíos que tienen nuestras sociedades, ¿no?, en el presente. Un Chile contemporáneo que quiere promover una cultura democrática y promotora de derechos humanos, un Chile contemporáneo que quiere tener derechos, ¿no?, y en ese camino de una nueva constitución, de un nuevo proceso, ¿no?, está lo que queremos plasmar. Entonces, con esta alianza, yo creo que estamos fortaleciendo, como decía la directora, un vínculo en los contenidos, en la formación, en los procesos que de ahí podemos seguir caminando, ¿no?, desarrollando en conjunto. Así que muy contento, muy honrado de poder estar en este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a, si les parece, están de acuerdo a proceder a firmar el convenio entre ambas instituciones y, bueno, nada, podemos Karina y Nélida firmar y, si les parece, luego poner en cámara para dar fe de este acuerdo, de esta amistad entre las instituciones que, bueno, que comienza a caminar hoy, pero, como ya se dijo, ha dado algunos pasos previos en virtud y en voluntad de lo que nos preocupa y nos acomuna, que es América Latina unida a la que hacían referencia. Muy bien. Bueno, con este importante paso damos, entonces, por finalizado este acto y también por iniciada esta relación que, sin lugar a dudas, va a dar muy, muy buenos frutos. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias por este tiempo y, bueno, ahora a trabajar, ¿no? Absolutamente. Total. A seguir trabajando. A seguir trabajando. A seguir trabajando.